Es una vida, no es cualquiera, mis puzos perros, hasta esas horas que se tiraba ahí adentro. El dolor de las familias de los 27 mineros que murieron asfixiados en el socavón de la minera Yanaki-Wazak pudo evitarse si la Gerencia de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa hubiese fiscalizado y detectado que dicha empresa no tenía un plan de evacuación y más aún, no tenía un seguro de riesgos. Según el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el día del incendio ingresaron al socavón Esperanza 1 más de 60 obreros, pero debido al fuego y humo, el grupo de los 27 tomó el camino incorrecto y lamentablemente perdieron la vida. Tal como nos informaron, habían tres grupos de trabajo, de los cuales dos tomaron los caminos adecuados y el tercer grupo tomó el camino equivocado, ¿no? Y lamentablemente ellos se quedaron aparentemente sin aire o con humo. ¿Es decir que de alguna manera esta empresa no tenía un plan de evacuación para los trabajadores? Bueno, es lo que se observa, aparentemente ha habido algún problema de ese tipo, ¿no? Un equipo de exitosa Perú viajó por tierra ocho horas para llegar hasta la mina Yanakiwa y recogió el testimonio de algunos trabajadores que fueron enviados a vacaciones forzadas. Algunos hablaron detrás de cámaras y otros, más valientes e indignados, como Max, confirmaron que en el socavón no hay señalización. En el socavón nunca dijeron cuál era la ruta de escape ni capacitaban a los trabajadores. Es decir, la minera Yanakiwa, a pesar de ser formal, operaba informalmente. No tiene ni señalizaciones por ruta de escape, no sabemos nada. Por ejemplo, yo tengo cuánto tiempo ahí trabajando, medio año, ni siquiera sé por dónde escapar si me pasaba a mí. Por ejemplo, el gobierno regional ha dicho que han pasado inspección, que estaría todo en orden. No, escucha, ¿qué estarán haciendo ahora también, si todos están tapándolo? ¿Están tratando de tapar? Claro, si en la noche también han querido sacarlo, sin que estén las autoridades. ¿Han intentado sacar los cuerpos? ¿Qué día, el sábado? Ayer en la noche, pe. El gerente regional de Energía y Minas, Jackie Rosas, confirmó que este año no fiscalizaron la minera y que solo sabe que la empresa presentó un plan integral de seguridad. Sin embargo, desconoce el contenido de dicho documento y, peor aún, Sillanaquí, Huazac, tenía un plan de evacuación. Usted señalaba que se ha presentado un plan a inicio de este año, un plan de seguridad de la empresa. ¿Usted ha revisado ese plan? El documento ha llegado a la gerencia, el acta de que sí se ha presentado el plan de seguridad y salud ocupacional. ¿Usted lo ha revisado, lo ha podido ver este plan de seguridad? La obligación de la empresa, en este caso del titular minero, Yanaki Huazac, es presentarla a la gerencia. Han presentado solo el acta. Ahora mismo estamos solicitando que tengan que presentar... ¿O sea, no le presentan el plan? ¿Pueden o no presentarlo? ¿Le presentan o no le presentan el plan? ¿Presentan el acta del plan no? Pero, ¿cómo operaba la minera Yanaki Huazac? Esta empresa, que tiene como dueño a Antonio Samaniego Alcántara, tiene permiso para extraer oro, pero da la concesión a cuatro servis para que trabajen. Es decir, tercerizaba la extracción de oro, a cambio que un porcentaje de lo extraído se quede con la minera. Pero además, todo el material sea vendido a su planta procesadora. La empresa Yanaki Huazac operaba desde el año 2014 con la resolución directoral 072-2014-Ministerio de Energía y Minas slash Dirección General de Minas con la resolución directoral 072-2014 del Ministerio de Energía y Minas. Una de las servis de nombre Cermigol e IRL que opera en la labor Esperanza 1 fue donde ocurrió el incendio que dejó 27 muertos. El alcalde de la provincia de Condesullos, Eduard Urday, quien nació en el distrito de Yanaki Huaz, y conoce cómo operan las mineras formales, entre comillas, señaló que nadie las fiscaliza. Tengo entendido de que ellos firman un contrato entre los tercerizadores, o sea, ¿no? Con la empresa firman un contrato y en ese contrato está estipulado cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el pequeño empresario o la persona que quiere trabajar con la empresa y tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, entiendo que la empresa minera SAG debe estar supervisando. La verdad, no permite ingresar a cualquier persona a la empresa, ¿no? Como ustedes de repente han podido constatar ahora, ¿no? O sea, ellos tienen una tranquera y si tú no tienes una autorización no puedes ingresar, ¿no? Exitosa Perú obtuvo una boleta de pago que entregaba Cermigol a sus trabajadores. Y aunque usted no lo crea, esta empresa pagaba mensualmente a sus operarios 2.250 soles. Sí, usted escuchó bien, 2.250 soles. Es decir, una jornada equivalente a 75 soles. Hilaria García, quien llegó de Cusco, llora porque hoy domingo en el Día de la Madre no recibirá el abrazo de dos de sus cinco hijos, Jesús y Seferino, de 24 y 28 años respectivamente. Murieron en el incendio. Con lo que ganaban acá, trabajando, apoyaban a la casa. Sí, sí. Ellos no me eran ahora que me van a cuidar. Marcelina Aguirre, natural de Puno, también reclamaba por la vida de su esposo, un experimentado minero perforista que en algún momento le comentó que no había buenas instalaciones al interior del campamento. Se había identificado que había instalaciones, digamos, en mal estado. Sí, sí, sí. Mi papá ya tiene 50 años. O sea, en todo caso, desde tu punto de vista, sería responsabilidad de la empresa por no mejorar esto. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. 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 Y nunca pasó eso. Nunca pasó nada. Estas familias quedaron destruidas por la pérdida de sus seres queridos, pero al parecer la tragedia no terminará todavía, ya que la empresa Cermigol, presuntamente responsable de estos 27 trabajadores, no tendría la documentación de los contratos y seguros de vida al día. El abogado Henry Carnero denunció que la empresa aún no entrega información a las familias sobre el seguro de vida. Por ello, se presume que la Servis no los contrató. Este seguro, que es de uso obligatorio en las empresas de riesgo, ahora debería de al menos ser un consuelo para las familias porque cobrarían 32 sueldos por la muerte accidental. En este caso, las personas afectadas son sus familias. El día de hoy estamos tratando de solicitar a la empresa que pueda exhibir de los seguros que le corresponden a los trabajadores, el seguro de vía ley. En este caso, es un seguro que tiene por objetivo indemnizar, en este caso, a las familias, con, en este caso, 32 sueldos, que sería el tope por el caso de fallecimiento, en este caso, por un accidente de trabajo. Pero al momento, definitivamente, no tenemos ninguna contestación de la empresa, nos hemos comunicado con la asistente social. Esta tragedia podría volver a repetirse porque la Gerencia Regional de Energía y Minas no fiscaliza, bajo el argumento de la falta de presupuesto. El riesgo es latente. Solo en la región hay 17.000 autorizaciones de explotación minera y sin una oportuna fiscalización, miles de vidas están en riesgo.